Ante la falta de protección hacia las comunidades indígenas, éstas se están autoorganizándose y haciendo autovigilancia para proteger sus vidas ante la presencia de colonos, ya que les preocupa que haya más violencia por muertes que han ocurrido de los dos sectores, dijo el líder Yatama. La cuestión es que hay una situación de zozobra, siempre permanente, porque hay amenazas constantes de parte de los colonos armados, de que van a aparecer en las comunidades y que van a hacer violencia, como ha habido en algunos momentos también muertos de parte de los colonos, entonces ahora hay muchas más amenazas que van a aparecer y van a atacar a las mujeres, a los niños, los ancianos, que son los que están más vulnerables. En todo caso, los hombres están ahí haciendo vigilancia constante y también ir en grupo organizado para los cultivos. Rivera expresó que dichos colonos están siendo beneficiados con infraestructura. Las autoridades civiles, como la alcaldía, más bien favorece a los colonos que van a permanecer ahí y construyen infraestructuras sociales, viviendas, escuelas, puestos de salud para los colonos, entonces eso favorece que estén ahí permanentes. Hay mayores, digamos, conflictos en territorios de Lilamne y de Lila Obra, donde ha habido muertos. Estamos hablando, por lo menos seis, siete comunidades son las que están más expuestas a esta crisis, como Huibina, como Paliumpa, como Kringkringia, Pilpilia. Esas son las comunidades que están más focalizadas como lugares de tensionamiento con los colonos. Noticias 12, Darlene Tellez.